El tiempo y ese lugar, nada puede ser mejor. Cansado de vivir, quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. ¿Dónde fue tu ideal de un mundo perfecto? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? Y después, ¿qué vendrá? No quiero ser. Muy bien, nuevo bloque de 678. Vamos a entrar nuevamente al tema Wikileaks. Entre otras cosas, hubo, ustedes saben, un trabajo que revela la colaboración de algunos periodistas argentinos con la Embajada de Estados Unidos. Y también Anguita publicó en el diario Miradas al Sur, del fin de semana, del día domingo, en tapa, una foto bien interesante donde se lo ve a Morales sola. Vemos el informe. Se pinchó la operación Wikileaks y crece el debate sobre el periodismo cautivo. De los pocos datos ciertamente interesantes que se han dado, es algo que me duele como periodista. Uno de los cables, de los que no habla el periodismo en general, sobre todo el periodismo dominante, dice que un embajador, Wayne, en su momento, señaló que cuando había un problema entre Argentina y Estados Unidos, le bajaron línea a determinados periodistas argentinos, a los que llama cautivos. Periodistas cautivos, dice la Embajada Americana Tener, y estos dijeron lo que la Embajada Americana quería que dijesen. A mí me da una enorme pena. La Nación. Duros conceptos de la diplomacia norteamericana sobre los Kirchner. Clarín. Estados Unidos. Críticas muy duras a los Kirchner. Creo que es criminal que medios argentinos tomen estas noticias para pretender darles un volumen, con un sello Departamento de Estado, ¿no? Y poner abajo la interpretación que hacen en demérito de la política argentina. Esto me parece sinceramente criminal. Esto demuestra el grado de colonialismo que existió y que pervive en la estructura del poder en Estados Unidos. El colonialismo no es solamente la actitud de la potencia, es también su clase gerencial en el país colonizado. El abogado Juan Martial revistó en la Unidad de Inteligencia Financiera hasta 2009, cuando comenzó a asesorar al grupo Clarín y sus empresas Fantasma. Los cables lo señalan como fuente de Washington. Trabajó en la UIF y ahora es informante de la Embajada. Está la colonización cultural que sufrimos y está la batalla que hay que dar contra eso. Lo que es tremendo es cómo puede haber medios nuestros que son los que se encargan de retransmitir ese mensaje. Son voceros del imperio. Marcelo Bonelli estuvo esta tarde, tuviste el alto honor. Sí, sí, estuvimos con Anupsim. Anupsim. Ahí estamos viendo las imágenes. Ah, pero estuviste ahí, si se da por medio. Sí, sí, efectivamente. Parecía... Parecía el fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, con muy buenas pichas y además tipo faraó. Esta pequeñez pero cholulismo de elogiar la elegancia de Anupsim, este Peter Seller segunda parte que vino a transmitirnos las recetas de la dominación, del empobrecimiento, de la flexibilización laboral, que esto se ha elogiado por el país que va a ser perjudicado, esto me parece realmente de una pobreza conceptual tan deleznable. Indicar es parte, es la función básica también del periodismo, ¿no? Pero la de militar en contra del país, eso no se da en muchos lugares. Miradas al Sur, un documento exclusivo revelado 35 años después por Eduardo Anguita. Morales Solá al descubierto. Tucumán, fines de 1975. Agdel Vilas, jefe del operativo Independencia, de espaldas saludando a un oficial. Y Joaquín Morales Solá, el último de la derecha de pelo largo. Esta foto fue celosamente guardada durante 35 años por quien la registró. Dos fuentes calificadas afirman que el edificio al que van a ingresar es la tenebrosa escuelita de Famayá, el principal centro de exterminio por entonces. Revista Gente, 1977. Videla con 14 jóvenes. El hoy y el mañana mano a mano. Un hombre, Jorge Rafael Videla, 52 años. Presidente de la Nación, 14 jóvenes, 22 años de promedio. Profesiones varias. Diálogo franco. Esto es lo que se dijeron. Protagonista, El País. Eduardo Van Der Kooi, 26 años. Periodista de Clarín. Le comenté al presidente una inquietud. La de elevar la jerarquía de nuestra profesión. Sugerí que mejorara el nivel de las escuelas de periodismo. Creo que la información en su mejor nivel es una de las grandes armas que tiene un país. Por eso no debemos descuidarla y sí fortalecerla en todo. Está la colonización cultural que sufrimos y está la batalla que hay que dar contra eso. Lo que es tremendo es cómo puede haber medios nuestros que son los que se encargan de retransmitir ese mensaje. Son voceros del imperio. Bueno, muy bien. Eduardo, ¿por qué te pareció importante publicar en tapa la foto de Morales Solá? Bueno, porque es una foto que yo esperé durante muchos años. Esta es la verdad. Yo escribí una novela ambientada en la guerrilla de Monte en Tucumán y años después pude ir a hacer un documental. Unos compañeros periodistas de Tucumán me habían ofrecido hacer la novela como documental y yo les dije, no, hagamos una buena investigación de lo que pasó en la época. Y te digo, tomé contacto con muchísimas historias que yo ni remotamente pensé que eran del calibre que eran. Y te cuento una porque es importante. Rubén El Singer, que es corresponsal de Clarín en Tucumán, me llevó a un pueblo caspichango viejo que fue cambiado su nombre a Teniente Verdina porque supuestamente el Teniente Verdina había sido muerto por la guerrilla. No fue muerto por la guerrilla, fue muerto por los militares. Fue una investigación que él hizo, me llevó al lugar. Hablamos con pobladores. Digo, no es poca cosa empezar a descubrir ladrillo por ladrillo. La madre de ese Teniente no fue la que lideró durante mucho tiempo una organización de víctimas de... Claro, FAMOS, ¿no? Entonces, de estas historias se construyeron un montón de mentiras. Las famosas misas de FAMOS que hacían. Y fui a la escuelita de Famaillá donde nos costó muchísimo entrar a registrar. Fuimos con los sobrevivientes y todo el que hace trabajo periodístico en el terreno sabe lo que significa revivir el dolor, ¿no? Conseguí algunas fotos de Morales Solá, pero una con Buzzi en un acto protocolar que no decía nada. Pero vos imagínate que una foto, que en su momento yo pensé que la iba a tener, pero bueno, también hay mucho miedo. Hay mucha gente que tiene temor porque si bien yo mantengo reserva de la fuente, una investigación también puede dar en la persona que sacó esa foto. Imagínate vos que es una foto sacada en pleno monte donde nadie puede ir... Ay, soy un cholulo que vengo a sacar una foto. Es decir, alguien que tenía autorización. La historia es así. Vilas fue el responsable de la creación de esa escuelita de Famaillá. Que ahí, al momento de la foto, habían pasado nueve meses y habían pasado mil quinientas personas, de las cuales la mayoría no sobrevivieron. Estamos hablando de un exterminio previo al golpe de marzo del 76. Si esa foto, Morales Solá, tiene que reconocer dónde fue, y seguramente las pericias y los jueces tendrán que citarlo en algún momento para que establezca, ¿en qué lugar fue? Estaba con militares de Fagina. ¿Y a qué fue? ¿Se sabe a qué fue? Bueno, no, yo no lo puedo decir, puedo suponer. Pero no hubo una nota, no hubo una... Yo puedo suponer a qué fue a la escuelita de Famaillá. O sea, mi misión es investigar y averiguar. Me costó muchos años encontrar la foto. Ahora, como seguramente él hoy en el Llano o en el Monte, ¿cómo se llama el programa? Desde el Llano. Desde el Monte o desde el Llano, porque esa foto es... Ahora tendrá que empezar a explicar. Y si no lo explica en su programa del Grupo Clarín, lo tendrá que explicar algún día ante los estados judiciales. Porque esto es una situación tremenda que indica, que indica no solamente esta complicidad manifiesta de un muchacho como Van Der Kooi, sino de cosas que algunos periodistas lo hacían por militancia. Gabriel. Esta unidad de concepción que había entre un sector del periodismo y de las empresas periodísticas, porque ya no son periodistas, no son trabajadores de prensa en medios monopólicos. Son parte activa del diseño mental de ese grupo monopólico. Esto que aparece ahora blanco sobre negro se puede hacer porque hay debate, porque hay pluralidad, porque hay una presidenta que impulsó este resignificar de los temas y hay un pueblo que acompañó. Entonces, se puede salir con valentía a exponer este tipo de situaciones. Antes no se podía, porque donde insinuabas, el grupo monopólico tiraba toda la artillería frente a la valentía de Eduardo y de su medio. Entonces, era insostenible. Entonces, esto es muy importante. Se pueden hablar de estos temas porque empieza a haber pluralidad. Y otro aspecto muy cortito. La diplomacia, los cuerpos diplomáticos, en este caso el de Estados Unidos, pero por analogía el resto de los cuerpos diplomáticos, son muy funcionales al poder. Y no tienen la profundidad de un militante con inteligencia, sino que leen diarios. Y más, digo, el nivel de liviandad de los cuerpos diplomáticos, del establishment y del primer mundo, es grave de acuerdo a lo que hemos visto. Mucho más los cuerpos diplomáticos formados en esas escuelas de nuestros países, que son tan funcionales al poder. Por eso, creo que revisemos lo que está ocurriendo con nuestros cuerpos diplomáticos. Porque termina una consideración política y van los diplomáticos a decir, bueno, nosotros lo podemos dialogar porque nosotros continuamos. Estos son políticos, ¿no? Entonces, revisemos lo que ocurre con nuestros cuerpos diplomáticos. Estimado, Carlos. Yo creo que estos cables y estas cosas no tienen realmente entidad. Pero sí creo que arrojan un subproducto, un saldo, que me parece importante. En esta línea, sigo la línea de Gabriel otra vez. Que es recuperar algunas palabras, ¿no? Y el sentido de algunas palabras, digamos. Esto nos refamiliariza con la palabra imperio y cómo funciona un imperio. Primero, los imperios necesitan tener colonias. Y para que los imperios tengan colonias, en las colonias tienen que haber cipayos. ¿Quiénes son los cipayos? Los cipayos son los que nacieron acá, pero se alistaron en el ejército del invasor. Señor, nos vamos al corte. Ya volvemos. Gracias.